1, 2, 1 y 3 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 El sistema de emergencias fue quien recibió un reporte de agresión armada contra dos vehículos en los que viajaban las víctimas, por lo que las autoridades locales se desplazaron al lugar del incidente, localizando un automóvil Malibú con varios impactos de bala en la carrocería y el parabrisas, así como una camioneta Ford modelo 1979 que también fue blanco de disparos. El cantante oriundo de Parral, estaba casado con Maritza y juntos tenían tres hijos de 17, 14 y 4 años. El grupo es conocido por sus destacadas canciones como El Paisano, Ella no es ajena, y recientemente se disponía a lanzar un nuevo tema titulado Si Dios me lleva con él. De acuerdo con su perfil de Facebook, Maritza era nativa de Colombia y en sus redes sociales era asidua a compartir fotos de su vida familiar, las presentaciones de su esposo, su faceta empresarial en el centro hípico maturana y también su afición por la música regional mexicana. Tras el ataque armado el secretario de Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya Chávez, manifestó que la agresión armada está aparentemente relacionada con la delincuencia organizada, lo que representa un foco rojo para las autoridades. Señaló que Maritza era encargada de una pista de carreras de caballos que ha sido lugar de diversos actos delictivos, por lo que dentro de las líneas de investigación que se siguen por la Fiscalía General del Estado, se especula que la agresión tiene relación con dicha propiedad. Agregó que también se registró un suceso en el hospital de Parral, en donde sujetos trataron de tomar por asalto el edificio, preguntando por algunas personas que no localizaron tras lo cual se retiraron de ahí.